El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, dio a conocer que justo en el Ecuador de este 2022 se han detenido a poco más de 30 mil personas por faltas administrativas, cifra que es mucho menor a la de años anteriores, poniendo por ejemplo el mismo periodo, pero en el año pasado, en donde se detuvieron por las mismas causas a más de 55 mil personas. Incluso les comparto, en el tema de los trabajos que hemos estado realizando con los detenidos, que una manera de reinsertarlos es a través del trabajo comunitario, como una medida de regresarle a la sociedad, pues parte quizá de las faltas administrativas que cometieron, pues comentarles que si hacemos un comparativo de lo que llevamos en el gobierno a años anteriores, en años anteriores, en los mismos meses, hablando de ocho meses, había más de 50 mil detenidos, ahorita estamos hablando que son aproximadamente 33 mil detenidos, es decir, ha bajado desde este parámetro, ha bajado. El alcalde hizo énfasis en que las acciones preventivas son las que ayudarán de fondo a reparar el tejido social, pues es por demás significativo que el número de detenciones vaya en decremento aún y que venimos de pandemia, por lo que dijo, seguirán con acciones como los de trabajo comunitario a infractores. Lo que va del año, haciendo un comparativo de octubre a junio, estamos hablando que hay 33 mil detenidos en justicia municipal y si hablamos de años anteriores, teníamos más de 50 mil detenidos, es más, en la feria, fíjense nada más, lo que fue abril, lo que fue abril del año pasado, cuando no teníamos feria, en abril tuvimos más de 5 mil detenidos, en este abril con feria tuvimos 3 mil 500 detenidos, es decir, tomando en cuenta que el mes de abril, por el tema de la feria, era un mes donde teníamos bastantes detenidos, en este mes tuvimos menos detenidos en el mes de abril de este año que el año pasado. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.